Te Facilito S.P.A. Chile es una nueva alternativa de financiamiento e inversión para que juntos construyamos una opción crediticia social y solidaria. ¿Cómo invertir en Te Facilito? Para invertir en Te Facilito, deberás registrarte en la plataforma y participar en las licitaciones que se encuentren vigentes. Las licitaciones permanecerán vigentes según haya determinado él, la o los solicitantes. Como inversionista, tienes dos formas de registrarte. La primera es generar el registro directo para quedar ingresado como inversionista. La segunda manera es revisando las oportunidades de inversión en la página de Te Facilito en Oportunidades de Inversión. Si las condiciones y los criterios de la licitación te interesan y deseas invertir, lo puedes hacer inmediatamente. En esta sección, podrás acceder a cada ficha de solicitud y ver el importe solicitado, el plazo, la tasa de interés, la reputación del solicitante, el estado de financiamiento, la información del solicitante, el motivo de la solicitud, los documentos de respaldo que garantizan el crédito y la información de pago. Para revisar la ficha de un licitante, deberás hacer clic en Ver ficha. En la ficha del solicitante, podrás simular tu inversión y retorno, haciendo clic en Simular utilidad. En el simulador, podrás ingresar el monto que deseas invertir, que va desde los 100,000 pesos y en intervalos fijos de 100,000 pesos. En la simulación, podrás ver el valor de la cuota, la amortización, los intereses, el uso de la plataforma y el valor total de la cuota. Para minimizar riesgos, podrás invertir en diferentes créditos en licitación y escoger cuáles te parecen más convenientes para realizar tus inversiones. Si estás de acuerdo con los datos sugeridos, cerramos el simulador y hacemos clic en Quiero invertir. Al hacer clic en Quiero invertir, aparecerán dos opciones. Registrarse como inversor si es primera vez que te estás registrando. O bien, si ya estás registrado oficialmente en la plataforma como inversionista, solo debes ingresar. Al hacer clic en Regístrame como inversor, aparecerán los campos para el ingreso de tus datos personales. A continuación, completa el formulario con la información solicitada. Acepta los términos y condiciones y las políticas de privacidad del sitio. Luego, haz clic en Enviar. Una vez completado y registrado los datos, el sistema mostrará una pantalla confirmando que ya hemos creado correctamente la cuenta. Te llegará a tu email un enlace de confirmación, en el que debes hacer clic para confirmar la cuenta y continuar así el proceso de inversión. Para loguearte, simplemente deberás ingresar tu email, contraseña, luego hacer clic en Ingresar. En la siguiente pantalla, te aparecerá un formulario de registro, donde deberás ingresar el monto que quieres invertir y tu root. El sistema te solicitará aceptar el contrato de inversionista y el mandato de inversión. Lea atentamente la información y marca el recuadro que dice Declaro haber leído el contrato de inversionista y el mandato de inversión. Luego, haz clic en Enviar. El sistema te confirmará si tu solicitud fue enviada correctamente. Después, simplemente haz clic en Cerrar. Posteriormente, recibirás un email para confirmar tu solicitud de inversión y se te adjuntará un enlace. Al cliquear en el enlace, te direccionará a la página de Tefacilito, donde deberás completar con información. En el primer enlace, se deben ingresar los datos personales y bancarios. Haz clic en el primer enlace y el sistema te solicitará ingresar tu usuario y contraseña ya inscritos en pasos anteriores. Ya dentro de la plataforma, completa con tus datos personales, bancarios y posteriormente haz clic en Guardar. En el segundo enlace que recibiste por email, encontrarás el formulario. Tendrás que completar el formulario de cobro de los puntos Tefacilito, que corresponde al 0.75% del importe a invertir. Este pago debes realizarlo vía transferencia bancaria utilizando la misma cuenta que registraste antes. Los puntos Tefacilito invertidos son retenidos inicialmente a título de derecho por adjudicación de licitación y solo serán liberados si te adjudicas la licitación. En caso contrario, serán reembolsados vía transferencia electrónica a la misma cuenta que tienes registrada. Es importante que cuando realices tu pago de puntos Tefacilito, registres en el formulario los datos de la transferencia del pago y opcionalmente puedes cargar el comprobante de transferencia. Para finalizar, haz clic en Enviar. Realizada la verificación de tu transferencia por los puntos Tefacilito, te llegará un email confirmando que estás postulando la licitación del crédito. Una vez que la licitación se ha completado por parte de los inversionistas y tú eres parte de ellos, recibirás un email de confirmación de preadjudicación de inversión. Para continuar con el proceso, deberás hacer clic en el enlace. Nuevamente, realiza el login de la cuenta con tu email y contraseña. En la siguiente pantalla de preadjudicación, debes realizar la transferencia bancaria con el pago por concepto de inversión. Recuerda que siempre debes utilizar la cuenta registrada previamente. Posteriormente, registra los datos de la transferencia realizada a la cuenta corriente de Tefacilito en los campos resaltados. Opcionalmente, puedes cargar el comprobante de transferencia. Para concluir, haz clic en Enviar. Si te adjudicas tu propuesta de inversión, te llegará el siguiente email donde se te dará a conocer que ya estás adjudicado oficialmente y que formas parte de los inversionistas seleccionados para financiar esta solicitud. Además, te llegará un email indicando la autorización y protocolización notarial de la inversión. Para aceptar este mandato, sigue el siguiente enlace del email e ingresa con tu email y contraseña a la plataforma. Revisa el documento y luego selecciona el recuadro inferior izquierdo. Posteriormente, haz clic en Enviar Aceptación. El sistema te arrojará un mensaje indicando que el mandato se ha enviado correctamente. En caso que tu propuesta de inversión no pudo ser adjudicada, recibirás un email indicando que se ha procedido a la devolución de tu importe comprometido, más el importe por los puntos Tefacilito, vía transferencia electrónica, a la cuenta bancaria registrada en la plataforma. Si por el contrario, el solicitante del crédito ha protocolizado notarialmente el pagaré, recibirá los fondos de los inversionistas adjudicados. A partir de este momento, ya estarás en condiciones de revisar tu proyección de pagos por concepto de inversión, información que recibirás a través de un email con el estado de tu solicitud de inversión y un enlace para que puedas ingresar y revisar tu plan de inversión. Nuevamente, al seguir el enlace, debes hacer login a la plataforma. En tu registro, podrás acceder a ver Mis Licitaciones, donde encontrarás tus oportunidades de inversión. Para ver tus inversiones que se encuentran en proceso de pago, haz clic en Mis inversiones y, a continuación, ver detalle para revisar tus registros de inversión. También puedes revisar tu plan de pagos por concepto de inversión. Simplemente haz clic en Proyección de pagos. De esta simple forma, puedes convertirte en inversionista y generar rendimientos positivos y saludables de tu dinero. ¿Qué esperas? Tefacilito. La solidaridad echa crédito. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a contacto arrobatefacilito.cl. Gracias. Gracias.